Bueno, seguimos transitando esta linda noche en la ciudad de Colón, noche de música entrerriana, de artistas entrerrianos, y vamos a compartir el testimonio de un artista muy jovencito, él tiene 16 años, oriundo de La Roque, me corrijo porque hoy dije que era de Villa Lisa, no, de La Roque, estamos hablando de Igna Sartore. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Pero bien. Bueno, contame cómo es esta experiencia de presentarte en la fiesta de la artesanía, que tiene mucho prestigio. Bueno, sin duda sí, como vos decías, tiene muchísimo prestigio. Yo desde muy chiquito vengo a esta fiesta, acudí a mirar a Abel Pinto, Saxel en su momento, la oreja de Van Gogh, y ahora estar para mí es una emoción tremenda, un orgullo, porque soy muy joven, y es mi sueño estar en estos escenarios y compartir mi música y lo que tiene Entre Ríos en música, para compartir a los demás. ¿Cuál es el género que te identifica, el género musical? Pasé por el melódico, ahora me estoy incursionando por el folclore porque siento que nos representa. Habla de nosotros y yo creo que qué importante es tener en cuenta nuestras raíces, poder contarlas y que la gente se entere bien de dónde somos y qué es lo que somos. ¿Tuviste la oportunidad de pasar y quedar seleccionado por los Juegos Evitas Cultural? Sí, sí, sí. Bueno, se hizo la sede regional en Ibicui, ahí hice una canción de Aníbal Zampallo, Garzas Viajeras, y bueno, estuvimos ahí y tuve la suerte de pasar a los provinciales, que se hicieron en Paraná, se hicieron dos días, y ahí repetí el repertorio y quedé segundo, con la alegría de haber representado a Entre Ríos y lo que significa todo eso. Bueno, ¿cómo surgió este interés? Yo canto desde muy chiquito, desde que tengo uso de razón, tres años eran, cuatro, y siempre ocupó un lugar muy importante en mi vida. Mi familia es música, los Artori son músicos, y siempre estuve cercano a la música, y es algo que siempre es un lugar de reposo lindo que uno tiene. Un estímulo, ¿no? Un estímulo. ¡Qué bueno! Así que... Me imagino que también estás muy activo en las redes, y grabás canciones. Sí, sí, me pueden encontrar en Instagram, como igna.sartori. ¡Ah, bien! ¿Ya tenés algunas canciones grabadas? Sí, sí, por ahí también subo canciones melódicas, porque obvio que tuve un pasado melódico, entonces está bueno recordarlo, pero... Está bien, lo importante es no cerrarse a los... No hay que cerrarse, la música es amplia, y hay que recorrer los caminos porque valen la pena. Bueno, Igna, la verdad que te felicitamos, te agradecemos muchísimo. Me animo a preguntarte, no te quiero poner el compromiso, sin compromiso, ¿te animás a cantarnos algo a capela? Sí. ¿Sí? Ah, vamos, nomás, esa es la actitud. Bueno, Igna Sartori, para la pantalla del 11. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que viaja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa, y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Es un profesional, Igna Sartori, la verdad, hay que contarlo. El parlante está muy fuerte y el muchacho no se perdió en ningún momento, pudo cantar, la verdad que impecable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, así seguimos pasando esta maravillosa noche en la ciudad de Colón.